Música Este año es el calendario que antes se va con toda dificultad No importa lo que hagas a diario, venga al horario y no tires atrás Venga ya no te quedes para tu, siente el ritmo en tu corazón Si otra vez te caerás y valor, para evitar Es que ya es primavera, esta vez se entera y te queda por mí Pero hasta llegó el catálogo, es fiesta de día, vamos a bailar Pero hasta aquí es cada marco, ilusión de colores, de sol y de mar Música No importa si el lunes no más te quedaba en Canarias, de abril sobre el fin Puede ser todo lo que tú quieras, y te satirás, la pata para el fin Un amigo detrás de la cama, y una música que hace venir En las calles de la historia, de la vida Es que ya es primavera, esta vez se entera y te queda por mí ¡Ehoa! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Ehoa! ¡Ya llegó el canabá! ¡Es fiesta de día, vamos a bailar! ¡Ehoa! ¡A esta tierra! ¡Ihoa! ¡A esta tierra! ¡Con fusión de colores! ¡Eso y de mar! Venga ya donde quieres, maravilloso, siempre vivo en tu corazón Suelta, te déjate encima, no, darte mirar Ya te voy a hablar